Sigue detrás de mí, creo que se juquió Igual que yo, con las mismas ganas de comerme contigo De hacértelo, hay recuerdos en tu piel, bebé En aquel viejo motel, tú encima de mí bellaqueándome No creas que te olvidé, pa' ayudar a recordarme de ella Tengo un video por no, ella es la estrella Yo te juro que me tienes dándole rewind Prendiendo bien ahí, pensándote man Pa' ayudar a recordarme de ella Tengo un video por no, ella es la estrella Yo te juro que me tienes dándole rewind Prendiendo bien ahí, pensándote man Mami, tengo mi mano entrelazada eternamente en tu cabello Que bello se ve ese culo en cuatro en un motel de vello Te quieren pero eres mía, el problema ya es de ello Tu cuerpo es como una droga y a yo le puse mi sello Toma otra copa pa' que después tú me pidas más Todos son copias pero hoy te toca el original No existe ropa cuando entramos a la oscuridad Prendan la mota, se nota que ella está mojada No se te entiende nada, mucho sexo y cerveza Yo no la cambio, somos el malandro con la fresa Cuando le hablo siempre me responde como Alexa En la calle mi reina, en la cama mi Alexis Texas Tú estoy al frío, bitch Pa' ayudar a recordarme de ella Tengo un video por no, ella es la estrella Yo te juro que me tienes dándole rewind Prendiendo bien ahí, pensándote man Pa' ayudar a recordarme de ella Tengo un video por no, ella es la estrella Yo te juro que me tienes dándole rewind Prendiendo bien ahí, pensándote man Baby me tienes bien mal, si otra te tira no importa Cuando está borracha sola se reporta Soy tu novio y tu bandido, te cuido con la corta Ella se me pegó como se pegó Jordan De casualidad la conoce un 23 Y esa misma noche no echamos más de tres Le hago un video por no pa' que no lo olvide Moviéndome ese culo, qué rico se le ve Si le preguntan de quién es, es del cantante del guero Ella es mi parcero, yo soy su parcero Es una ambición como si fuera dinero Verla como completa cada vez que quiero El culito de tu pantalón, esta que se sale Consigue lo que quieras y no se vale Nuestro encuentro confidenciales Las hoy conmigo presidenciales Tengo el peliculeo, no quiero video Baby te deseo, por la cámara te veo, eh, oh Otro fil y otra prenda se va, yo con ganas de más Tengo el peliculeo, que hoy hay bella que oh, oh Pa' ayúdala a recordarme de ella Tengo un video por no ella en la estrella Yo te juro que me tienes dándole rewind Prendiendo bien, ay, pensándote, man Pa' ayúdala a recordarme de ella Tengo un video por no ella en la estrella Yo te juro que me tienes dándole rewind Prendiendo bien, ay, pensándote, man Te doy el frío, bitch De Ryan Castro, King Castro Timón, Dice, Dice El cantante del ghetto, mi amor Agua